Revista del Consumidor TV Bienvenidos a Revista del Consumidor TV Hoy en día los perros ocupan un lugar muy importante en el corazón de las personas pues se han vuelto una compañía muy cálida Si en casa tienes uno o varios, te invito a conocer lo más relevante del estudio de calidad de croquetas para perros y así podrás elegir el alimento que más se acomode a tu peludito y a tu economía ¡Comenzamos! El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se dio a la tarea de analizar el alimento seco para perros que la industria nos ofrece En este estudio de calidad se analizaron 46 productos para perros adultos los cuales, dependiendo de su aporte nutrimental y calidad de sus ingredientes, se dividieron en tres categorías A, B y C La categoría A basa sus fórmulas en estudios científicos y contiene algunos ingredientes aprobados para consumo humano con vitaminas, minerales e ingredientes que brindan un beneficio específico como los omegas y el zinc para un pelo brilloso Esta categoría tiene mayor contenido de proteína y también es de mayor costo Los productos de la categoría B igual aportan vitaminas, omegas y minerales como el zinc para un pelo brilloso Tienen un mejor sabor, su contenido de proteína es medio y su costo es intermedio entre las otras categorías Por su parte, los productos de la categoría C se caracterizan por tener los nutrimentos básicos indispensables para el mantenimiento del perro adulto y el brillo de su pelaje Sin embargo, la cantidad de proteína que contienen es bajo Una de las pruebas básicas de este análisis fue revisar su información comercial pues el etiquetado es sumamente importante para cuando los tutores de estos amigos de cuatro patas acuden a una tienda o veterinaria a comprar el alimento No hay que dejarse engañar, se encontró que la mayoría de las marcas de croquetas para perros muestran en sus empaques imágenes que no reflejan su contenido Esto significa que no debes dejarte llevar por las apariencias Aquellos productos que muestran un filete de res, un salmón, una pieza de pollo o verduras pueden parecer muy atractivos, pero en realidad no demostraron contener esos ingredientes Tanto en productos de las categorías B y C, como entre alimentos de la categoría A, se encontraron dichas imágenes Además, 12 marcas presentan frases que no comprobaron Por ejemplo, salud radiante, nutrimos su felicidad, con vegetales y cereales visibles o aumenta su longevidad, previene el sobrepeso Recuérdalo, como estas, hay más leyendas sin sustento Los investigadores realizaron las pruebas necesarias para verificar su aporte nutrimental y encontraron que 7 marcas no cumplen el contenido de nutrientes que declaran En cuanto a la prueba de proteína, las marcas con mayor contenido en 100 gramos de producto fueron Merrick Real Bison con 33.7 gramos Pedigree High Protein con 28.1 gramos y Gran Can con 25.7 gramos Por el contrario, la marca Qué Precio no cumple con el mínimo de proteína recomendado para estos productos Cabe resaltar que la proteína es esencial para el bienestar de tu mascota, ya que ayuda a su mantenimiento integral Sin embargo, el exceso o deficiencia de algún nutriente puede afectar su salud Por eso es conveniente pedir las recomendaciones del veterinario para no caer en los extremos Seguramente, como has escuchado, hay ciertos alimentos que también le puedes compartir a tu perro para que su dieta no se base solamente en croquetas Si optas por darle variedad con alimentos que tú consumes, considera que algunos les hacen daño a los canes como el chocolate, los dulces, la cebolla, el aguacate y los lácteos Cuando cambies la marca de las croquetas, hazlo lentamente para evitar alteraciones estomacales y otros problemas En los enlaces que están en la descripción, consulta a detalle este estudio de calidad y la tecnología doméstica galletas para perro Hazlas, a él le van a encantar y tú podrás ahorrar Con información, el cuidado de tu mascota será mejor Procuraduría Federal del Consumidor ¡Gracias! Procuraduría Federal del Consumidor